Con la siembra de mil guayacanes, la Autoridad Ambiental del Valle de Aburrá espera convertir a la subregión en un referente turístico por la forma en la cual florece esta especie. El área metropolitana avanza en el propósito de sembrar mil guayacanes en el Valle de Aburrá, los cuales están georreferenciados. Otras especies de árboles nativos también se sembrarán como parte del incentivo turístico en la subregión. Son árboles que florezcan, que genere un atractivo como sucede en Japón y en otras ciudades del mundo, un referente. Esta apuesta es reconociendo que el Valle de Aburrá enfrenta una pandemia como la enfrentó todo el territorio nacional y mundial, pero que tenemos que buscar elementos diferenciadores para que Medellín y los otros nueve municipios se sigan convirtiendo en un atractivo turístico. Este proyecto turístico hace parte del Plan Siembra, que tiene el objetivo de sembrar un millón de árboles en los diez municipios del Valle de Aburrá. La recuperación de ecosistemas perdidos, segundo, yo he pedido también que estos árboles que se siembren sirvan de fuente alimentaria para la fauna silvestre y también para el habitante de calle. En ese sentido he pedido que en el Plan Siembra se siembren árboles frutales. A la fecha la autoridad ambiental ha sembrado alrededor de 400 mil árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!